Médicos especialistas que atienden a pacientes con casos de COVID-19 desde sus clínicas privadas o por medio de llamadas desde un celular en la ciudad de Somoto, cabecera del departamento de Madrid, alertan a la población a no relajar las medidas de prevención de contagio ante los nuevos casos registrados en el país. Las recomendaciones serían primero el uso de la mascarilla, el distanciamiento social, el quédate en casa si puedes evitarlo, el lavado con agua y jabón de las manos, la utilización del alcohol gel, el estornudo o ir al médico cuando tengan los primeros síntomas porque definitivamente el problema del COVID-19 es que tenemos que acostumbrarnos a vivir con él. No es cierto que ya te vacunaste y ya desapareció, no, 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 no. Nosotros tenemos que cambiar nuestro hábito. La alimentación hace un papel creo que el más fundamental de todos. Como yo estoy desayunando, almorzando y cenando. Si mis comidas, que es lo que al final de eso vive mi corazón, de eso vive mi intestino, mi riñón, mi cerebro, todos mis órganos viven de lo que yo como. Entonces cuando viene un virus, llámese el COVID, entonces si yo no estoy correctamente alimentada o nutrida, el virus me va a hacer más daño. Tenemos que guardar, no bajar la guardia y eso ha hecho que la tasa de incidencia o que se hayan aumentado los casos. Y los casos en los próximos días nos vamos a dar cuenta de más casos porque como son enfermedades vectoriales, lineales, uno en la casa se va a contaminar dos, tres, el amigo, los compañeros de trabajo. Entonces desgraciadamente a eso se va a deber un incremento de los casos a pesar de que haya vacunas, de la vacunación. Pero recordemos que no está vacunado ni siquiera el 10% de la población nicaragüense. La ciudad de Somoto, cabezal del departamento de Madrid, les informó Julián Agón Rodríguez.